Bueno, una línea paulita del Polaco y Barbie Silenci. ¿Qué está pasando? Exactamente, están distanciados. Al momento de hoy no se están hablando ya hace unos días. Yo, en referencia a la historia que subió el Polaco suspendiendo su show, hablé directamente, obviamente, primero con Barbie. Barbie, obviamente, que me contestó como siempre, pero me dice, no sé, háblalo con él. Le digo, pero Barbie dice que por problemas personales, familiares, no fue. Si vos no sabes que son su familia... ¿Está el posteón? Dicen que esta historia él la sube el fin de semana, la que vamos a ver ahora en pantalla. Dicen que es la primera vez que él suspende shows, por lo menos una jornada entera, una noche entera de shows, por un tema personal. Lo hace público y ahí enseguida... Claro, que lo haga público, es lo más, ¿no? Y vos le preguntás por esto, es un tema personal. Pero Barbie, escucha, es un tema personal. ¿Familiar sos vos? La mujer, claro. ¿Tus hijos, digamos? No hay otro. No, yo no sé nada en cosas de trabajo, no me meto. Bueno, si va por la tangente, conocemos a Barbie. ¿Y ella no le puso posteo nada por el programa de él? Ella no le puso posteo ni nada porque no se están hablando. Ellos están peleados. Ah, no se están hablando. No se están hablando. Eso te lo dijo ella. Claro, después me dice, no, hable con el polaco, no tengo ni idea de él, pregúntale a él. Bueno, claramente ahí al pasado algo. Fui por mi plan B, que ya sabemos que es efectivo. Ella está instalada en su departamento, ¿no? Ella está instalada en su departamento de Palermo. Igual ella vive en la semana en Palermo porque tiene el colegio de las nenas acá en Palermo, acá cerquita. Va. No, ahora no. Acerquita de Andrés. Ah, no, no, estamos en otro barrio. Cambiamos de barrio. Se quita en el plazo y tal. Pero sabés que subió muchos canjes en estos días, en historia, es mucha cuestión como para la casa era. Sí, sí, ella tiene su casa en Palermo y está en la casa de la plata. Como ella manda a las nenas acá, vive la semana, pero siempre va para allá, cosa que ahora no está sucediendo. Ella fue a ver sex, fue a comer con amigas. Salió. Salió, está haciendo su vida, pero ellos no se hablan. Lo cierto es que están peleados. Hasta la mañana de hoy el polaco no había aparecido. Escuchame, pero ¿qué pasó con el programa de él? Que empezó ese programa de él. Era vado el programa. Y ella no le puso un amor. Nada. Éxitos. Él le gusta como conductor de un programa propio. Que no se sabe, son especiales que salen cada seis meses cada uno. Pero bueno, suerte. Él tuvo su programa. Tiene un pie en la televisión ya. Él puso ese pie como conductor. Como conductor. Exactamente. Y ella no le pone amor, qué orgullo. Es un momento tan esperado por nosotros. Solo un like. La gente que está alrededor me dice, la verdad, esta relación no da para más. Falta que alguno de los dos se dé cuenta y le ponga un límite porque no da para más. Un coto. Se pasan peleando todo el tiempo. Y Barbie tiene algo que ya hacía con Francisco Delgado. ¿Qué? ¿Qué tiene? Es como cuidar a su pareja. Viste que Barbie es como muy maternal. Es verdad, al polaco cuánto le tuvo la vela, chicos. Años. ¿Cuánto? ¿Cuánto le tuvo la vela? Y ahora tiene el velón. El velón, el polaco. Claro. Porque este problema lo protagonizan ellas. O sea, él y la rata de él. Ya sabemos. Maldito redone. ¿Podemos leer el posteo que nunca lo leímos? Lo pusimos. Porque lo pusimos y hablamos por arriba, como siempre. El día de hoy, el día de hoy puso él. En Polanco, en sus redes. El día de hoy no fuimos a tocar a los lugares que teníamos que ir por problemas personales. Pido mil disculpas a toda la gente que nos fue a ver, así como a los empresarios que nos quisieron llevar. Ah, ¿qué pasó? Ya había gente ahí. Ya había gente ahí. ¿Qué pasó? Sí, porque esto fue el fin de semana que él lo posteó. O sea, lo suspendió ahí en el momento. Y por eso las disculpas públicas. Porque estaba peleando con la chica Barbita. A la gente que siempre lo sigue y que fue a un show donde él no apareció. Lo grabó. Siempre sobrevuela el tema de la infidelidad. Eso es una realidad. Lamentablemente. A mí lo que me llama la atención, hay una frase sola de todo lo que hablé con Barbie Silenzi, que es lo que me demuestra un poco todo lo que está contando Paulita, es que cuando le consulto, bueno, pero algo pasó con el show. Ni idea qué es lo que pasó con sus shows. O sea, prácticamente ni idea de su vida. ¿De quién estamos hablando? Alejado totalmente. ¿Quién es el polaco? ¿Quién es el show? Y el sábado no estuvo con ella, ¿dónde estuvo el polaco? Pero vos dijiste una cosa, Paulita, recién. Que ellos, es como que tienen que ver quién se anima a cortar. ¿No tiene retorno? Exactamente, que están en un punto donde la relación, más allá de que uno le pueda poner el título de tóxico o no tóxico, ya cualquier cosa es pelea y cuando se pelean, la técnica del polaco es huir. Directamente desaparece, no habla, no llama, no contesta el teléfono. Cancela show. Dicen, y esta vez la verdad que Barbie se cansó. ¿Y eso que decían de que la cuida, de que lo cuida? Entonces no va ella a buscarlo. Lo cuida en el sentido de que justamente no me dice a mí. Como que nunca lo va a exponer, tipo, sos un desastre. Mirá, sí, la verdad que estamos re peleados porque pasó esto, porque me hinché la bola, porque me fui, porque no me llama, porque desaparece, porque tengo la docena. Es muy amorosa ella. No lo dice porque lo cuida. Ella va a sostener que siguen juntos, porque ella no quiere seguirla separados. Claro, pues tampoco dice que estén separados. Están en ese tira y afluje permanente, pero...